Amigos, pues ahí lo tienen. Rome está nominado. A votar por Rome. Miles, miles de votos, eh. Todo, todo, todo el punch para salvar a Rome. Y si por cualquier otra cosa, y si pueden votar dos, tres veces, pues también salven a los demás, a los que ustedes quieran, para que el marrano se quede solo y no le alcancen los votos y para afuera el próximo lunes. Bueno, échenle ganas. Vamos, Rome. Y ya saben, todos a votar por Rome. Señoras, señores, Adame nos invita a votar por Rome. Votemos para que llegue hasta la final. Pero no solo votemos por él, votemos por nuestros famosos favoritos. Por Pablo, Patricia, La Melaza, Lupillo, Alana, Aleska, Geraldine, Mari, Pili, señoras y señores. Votemos para que lleguen hasta la final. Ahorita la nominación son Rome, Lupillo, Pablo, Patricia y La Melaza. Voten por su famoso favorito para que llegue hasta la final. Adame apoya a Rome. Esa es la razón de miedo de Lupillo, señoras y señores. Por eso tiene miedo, porque va contra los fans de Mari Pili, de Rome. Si llega a ser salvado del Adame y de todas las personas que ha sacado. Adame y de todas las personas que ha sacado.